Hola, buenos días. Soy Marta Castro, soy la neumóloga de Hospitales San Roque en Las Palmas y hoy vengo a hablar de una patología que se llama síndrome de amnés del sueño. Se preguntarán por qué un neumólogo está hablando del síndrome de amnés del sueño y es que a pesar de que sea una patología multidisciplinar, los neumólogos, aparte de encargarnos de la respiración cuando estamos despiertos, también lo hacemos cuando estamos durmiendo. Esta es una enfermedad muy prevalente de la población general que se ha visto que a lo largo de los años ha aumentado su incidencia y desgraciadamente está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque suele ser asintomática o los síntomas pasan desapercibidos. El síndrome de amnés del sueño se caracteriza por una somnolencia diurna excesiva acompañada de trastornos cardiorrespiratorios y cognitivos que todo ello se produce como consecuencia de episodios repetidos durante la noche de obstrucción de la vía aérea respiratoria y que va a probar eso, pues va a provocar una disminución de la calidad de vida, disminución de la apetencia sexual o disminución de la libido. Va a provocar un aumento de accidentes de tráfico secundario a esa somnolencia diurna, es decir, efectos deleterios en la salud cardiovascular. Toda la población puede tenerlo pero sobre todo suele ser más frecuente en personas con sobrepeso y obesidad y lo más característico de todo es ronquidos y durante la noche episodios de ausencia de respiración o lo que es conocido como las apneas o hipopneas. Estas apneas van a provocar durante la noche una disminución de la saturación de oxígeno, lo que va a provocar una disminución de la saturación media durante la noche provocando a corto, largo o medio plazo efectos deleterios en nuestra salud. Las causas hoy en día no son muy conocidas pero sí tenemos factores que son los que nos pueden dar una idea de por qué tenemos síndrome de apnea. Tenemos factores anatómicos, factores musculares o factores neurológicos. Los factores anatómicos son los que desgraciadamente por la fisionomía de la persona van a provocar esa apnea o esa obstrucción de la vía aérea superior principalmente a nivel de la orofaringe. ¿Cuáles son esos factores? Pues a nivel de la esfera de otorrino, una hiperplasia de amígdalas, la lengua que esté situada muy posterior, la úvula o la campanilla que sea muy grande o una retracción mandibular. Y fuera de la esfera de otorrino tenemos el más importante que es el sobrepeso o la obesidad. Dentro de los factores musculares tenemos aquellos factores que disminuyen el tono de la musculatura de la vía aérea superior, como por ejemplo suele ser el uso de sustancias de relajantes musculares como pueden ser las benzodiazepinas o bien la ingesta de alcohol, consumo de tabaco o el consumo de cannabis. Y por último factores neurológicos que son los que enfermedades neurológicas pueden deprimir el sistema respiratorio durante el sueño y provocar esas apnea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!